De repente llegaste a mi, y de repente te vas de mi Razones cautivan tu vida, te alejas de mi Tan fácil que es poder regresar, todos tus sueños quiero realizar Y aquello que empezaba en tu vida lo quiero terminar Yo se que afligido estas, si has fallado soy amplio imperdunar Por eso hoy he venido a tu vida a decirte una vez más Dime cuando volverás Ven a mi te estoy esperando, desde el vientre de mamá Te elegí para mí Y hoy a tu lado quiero estar Abre tus ojos y me podrás mirar Las promesas de tu Dios son para ti Te elegí para mí Abre tus ojos y me podrás mirar Llegaste es como una canción Fuiste es tan dulce como aquel canto de amor Y este pacto de amor tan divino llevo presente hoy Más un lazo es el querer Más un lazo es el querer Fuiste es como ave que apresuró al aire Más un lazo es el querer Y de aquel lugar de donde has caído Yo quiero volverte a ver Dime cuando volverás Dime cuando volverás Ven a mi te estoy esperando Desde el vientre de mamá Te elegí para mí Y hoy a tu lado puedo estar Abre tus ojos y me podrás mirar Las promesas de tu Dios son para ti Dime cuando volverás El tiempo es corto, la oportunidad es hoy Olvida el que dirán Mañana sabrán puede ser fatal Si tu vida quieres hoy realizar Será como aguas que pasaron y no volverán Nunca olvides que Jesús Esperándote está Nunca olvides que Jesús A la puerta hoy está No te voy a enviar Ojalá No te voy a enviar Gracias por ver el video